Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría cinco años y él, él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra Tras el derribo de dos framboyanes frente al atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca El pintor y ecologista Francisco Verástigue declaró que ayer que los otros seis ejemplares que aún están con vida Podrían estar condenados al ser derribados si no se amplían las jardineras Advertimos desde el año 2007 que se iban a secar y que no nos hicieron caso Esto dijo al referirse a los árboles que fueron plantados en 1974 por el arquitecto Jaime Ortiz Lajuz Y el ex gobernador Fernando Gómez Sandoval por lo que tienen 38 años de existencia Señaló que desde hace varios años se propuso la apertura de la jardinera Para combatir todas las plagas que fueron detectadas a partir de la intervención del arbolista Antonio Rayo Jorge Luis Cruz y Jorge Narváez entre otros Sin embargo las autoridades municipales y estatales han ignorado las peticiones El ambientalista dijo que los ejemplares de flamboyanes Dolorix Regia deben ser conservados Y que para ello es necesario abrir las jardineras Retirar el cableado eléctrico y que se encuentren en sus raíces Y hacerles una poda inteligente Lamentablemente la regiduría de ecología señaló que por ser árboles cuyas raíces son muy grandes No abrirán la jardinera y dejarán que se sequen Opinión que también es compartida por los directivos del jardín etnobotánico Que con su racismo etnobotánico dijeron que no los salvarán por ser ejemplares africanos Señaló Luego de indicar que existe el mismo problema en varios árboles del Zócalo y la Alameda de León Villaraste Gay López dijo que la modificación de la jardinera es imperativo Y si se pretende salvar los seis ejemplares que aún han sobrevivido Refirió que desde hace varios años se dictaminó que los flamboyanes están atacados por una serie de plagas Que en su conjunto les causan graves daños en los tallos y ramas Situación que también provoca su escasez de flotación y crecimiento En los tallos, ramas y de los flamboyanes existe presencia de gusanos barrenadores Comegenes, babosas, arrieras y hongos Precisó Agregó que los árboles fueron atacados por un complejo de plagas Los cuales están provocando el decamiento paulatino Y posteriormente vendrá el secamiento y muerte de cada uno de los ejemplares También dijo que las jardineras no son aptas para el desarrollo de sus dimensiones En relación a la actual tamaño de los árboles Y que la tierra compacta no permite la permeabilidad del agua Los nutrientes y la retención de los mismos Además de que el suelo es pobre en nutrientes Los trabajos de cantera se hicieron con demasiada elevación Inumerables grupos ecologistas del Estado de Oaxaca se unen a esta protesta Informa José Torretera Reportaje exclusivo para Prensa América Internacional